¡Hey! Pues buenas a todos, yo soy Jek Para esta pasada maravilla estamos nuevamente en Ark Survival Evolved Bien, el día de hoy vamos a Primero recuperar mis cosas Y ya después veremos que más Así que Ah no, porque queremos ir por la obsidiana, es cierto Y esas cosas Pero primero si tengo que recuperar Todo y Primero para eso, para recuperar todo Tengo que ir por Un mono volador, estamos con el Pifosi, con el licenciado Hola Gente de YouTube Tengo miedo Pifosi, ¿puedes craftear narcóticos? Voy a ver No, no puede Bueno, claro, no hay vallas, pero ¿Cemento puedes craftear acá? Sí, sí puedo Narcóticos sí puedo Cemento No, cemento no puedo No, me dice que no, cemento en él Pero no Ni nada, ni pólvora Ni hay todo No, no hay carbón Ajá, ya hay carbón pero no puedo No, no hay carbón pero no puedo No hay carbón pero no puedo No hay carbón pero no puedo No, ni idea, ¿por qué? Venga, se para acá, perros Oye, Leek, son dos enagramas de narcóticos Ah, no Nada, no No va a estar Voy a ir para allá Bien, 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 distraiganse con él, distraiganse con él Mi mono tiene manos de color, ¡no! No Oh Muchos me quedé parado en el pinche pantano Ay, mira, me viene de nuevo a correr ¡Corre! ¡Uno, vuela! Puta ¡Corre, corre, corre! No, no te vayas, perro ¡Vanos! ¡Vuela! ¡Vuela, por favor! ¡No, vuela! ¡No! Me mingo muerto ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Sí Voy a ver si... Voy a reparar Ah, no, no puedo sacar pistolas acá, volando Jeje, será genial Creo que el arco sí que puedo sacarlo, pero pistolas no Estoy emocionalmente no tengo un arco, pero ¡Ay, me estoy muriendo de ese! ¡Chucha! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Oh, caragua! ¡No, no, no, no! ¡Estos son mega dodos! ¡Mega dodos! ¡Si no manches! Eran como dodos, pero... ¡Mega! ¡No es el ese! ¿El ese pato? A ver, pinche... pinche culiado gigante ¿Dónde estás? Te vi ¡Perro del mal! ¡Uh, me cago mil la textura peorra que... Que según no hay nada y le pego al... Jejeje ¿Qué murió? ¡No! Yo había muerto ¡Uh! Le empezaron a pegar a un carnotarlo y le empezó a pegar a Petey acá No sé en qué momento llegó acá Son macos Pero bueno, al menos Petey tiene 500 de vida, así que no... Le bajó un poquito nomás Perro del mal solamente se enojó cuando le pegué y dio toda la vuelta para venir a pegar ¡Jejejeje! Ya casi llegó el y ya estoy de 40 metros Ten cuidado porque no estás a morir de vuelta ¡Si! ¡Jejeje! ¡Eso podría pasar! ¡Ah! ¡Casi me mataron mis raptor! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡El carno! ¡Dónde está el carno! ¿Eso es bobo no? Sí Sí Te sigue un raptor ¿verdad? Sí, creo que sí Este es un apete Encima no puedo hacer tampoco balas de Franco Me quedo todo bugeado la cuestión Raptor, pitero Todo esto bugeado, ¿verdad? Porque yo tampoco puedo hacer ni pólvora Mate al Raptor que está haciendo Ah, gracias, gracias Vio como estás dando vueltas alrededor del Raptor Dando vueltas alrededor de eso A ver ¿Ese es el que dinosaurio es? Ah, es un palazón Sí, justamente Después, ¿puedes apagar y prender el cerebro de vuelta? Por si acaso, a ver si se despeguen las cuestiones Sí Porque el hecho de no poder hacer balas Teniendo de principio el arma Armas de fuego Está complicado Sí, sí Oye ¿Tienes este... ¿Cuánto peso tienes? Para poder irte 69 de 400 69 de 400 El tema es que mi pollo Tiene... Tiene... Tiene mucho menos que yo Tiene 153 nomás Ahí voy a estirar Tiene 23 Y yo tengo... Mala 69 ya... Tiene bastante Voy a estirar ¿Qué crees que vas a dar alguna cosa? Ah, justo a esto quería ver... Pero voy a tirar piedra y todo eso Lo que no... No es como necesario Ah, eso tira todo Porque después podemos formar una bandeja Que tenemos la voz Sí, sí, justo Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sin modo piel a la ñonga A... A la ñonga A la ñonga Ñonga Ok ¿Soy un cuisilargo? Por mí A ver, perro Dime que ya puedes correr, por favor Ya puedo correr Sí Bien Listo, Lick Vámonos Llegamos a la casa Y reinicio el server, ¿va? Bien Ok, acá no están los monos feos Allá puede ser un raptor Déjame, lo voy a matar ¿Cuál es el raptor? ¿Shine? En la salida donde he botado, creo Ah, no Todo ¿Te acuerdas por donde entré? Sí Esto Perro, el mal Épico, no lo dije Épico Es un raptor Ah, es un raptor alfa, chucho Qué bueno Sí, el rojo sí Qué bueno cuando le pegué Si le hubiese pegado Me hubiese Si se rara Hurtado, tío, se me mató Probablemente Vamos a ver ¿Cuál sería el mejor camino para irme? Acá está el alfa Así que tenés cuidado Vá, vá Sigo Este es este dinosaurio Está colgado Muerto Hay un montón de monos enemigos acá Así que tenés cuidado Espera A ver Este Hay dos dilos Hay un tilfino Así que no, no lo veas por ahí Chale El lugar más pilo que tenías para salir Ahí a la izquierda El tema es que está el PTS Voy a ver si le puedo disparar Para que me siga Y yo volándome lo llevo de acá Me das point Lo puedo eliminar, ¿no? Sí, sí, lo podés eliminar Lo voy a eliminar ¿A qué? Está atacando el aire El perro, el mal Está enfermo Voy a ver si le puedo atacar Así me sigue a mí Y te podés ir por el lugar Por donde viniste Por donde está el agua Va Ah, ya lo vi el perro No se mueve Aunque lo estoy disparando Va, voy a correr Va Escapa lo mato, ¿eh? A ver Me quedaré a ver eso Tiene una van de vía ¿Cuánto tiene? 5.000 de vía No, está enfermo Yo le bajo de 500 en 500 588, 588 Ahí mismo tiene muchísima vía El degenerado Llama que se impara Ahora la pistola 200 200 200 Sí, se muere Porque no se mueve El... Mon gorito El mon gorito Pobrecito Ya está muerto Ya está muerto Este, ¿viste? Voy a aumentar Mi vida En un toque A ver qué es lo que tiene el 71 Montura de espinosaurio Guau Ah, qué chido Guau El humilde le dice A ver qué hay acá Mira, estaba comiendo este compi chiquito Ah, ¿no podía encontrar el compi? No Ah Mira, soy nivel hasta Corrando la carne Toma, compi Chingo de piel Mira, aquí hay otro Los compis Ah, mira Ahí hay algo A ver Ah, yo subí a nivel Quier Energía, no Oxígeno Comida Uy, no, 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 no Lick, sal de aquí Vino un pato Lick, sal de aquí Yumba Vamos Ah, voy por el río, ¿va? All right Lick, sal de aquí Lick, sal de aquí Lick, sal de aquí